Música Quizás te fallaron en el pasado Tuviste una relación tóxica, alguien te hizo daño O quizás estuviste mucho tiempo solo o sola sin encontrar a una buena persona De pronto aparece alguien maravilloso que te demuestra que la vida es increíble Y que el amor existe, le da color a tu vida Pero después te falla Y tú no entiendes qué pasó No puedes apartarte de esa persona ¿Por qué? Porque le idealizaste ¿Creíste que era lo mejor que te había pasado a tu ese momento? No te vayas de este video porque hablaremos de eso ¿Cómo luchar contra esto? ¿Cómo evitar idealizar a una persona? Música 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 Y es que seamos sinceros Cuando conocemos una persona maravillosa Es imposible no idealizarle Sería muy difícil que tú digas No me voy a enamorar No me gustan sus atributos No me gusta cómo me trata Estarías yendo en contra del amor O de esa relación que está creciendo Entonces fracasaría y nunca existiría dicha relación Pero a la mayoría de las personas nos pasa esto Conocemos a alguien que nos da algo bueno Algo maravilloso Que nos hace sentir bien con nosotros mismos Y comenzamos a idealizar Ojalá las personas Al inicio de las relaciones Fueran sinceras Dijeran la verdad Se mostraran como son Con sus defectos y virtudes Pero no Es como que cada uno Es un especialista para mentir Y para aparentar ser algo que no son Luego cuando tú te has enganchado Con esa persona Cuando eres feliz Cuando tienes dependencia emocional Te rompen el corazón Y te parten en mil pedazos Y aquí es la parte más difícil ¿Cómo luchar contra tu mente? Si tú eras feliz al lado de esa persona Y en este momento ya no existe Te dejó O te estaba lastimando de alguna forma Y ya no es tu pareja ¿Cómo luchar contra eso? Todo esto tiene una palabra Y se llama desilusionarse Y es todo lo contrario a idealizar ¿Y cómo te ilusionaste de una persona? Exactamente así Cuando idealizas Cuando comienzas a recibir cariño Cuando comienzas a tener buen sexo Con esa persona Cuando disfrutas de estar con esta persona Entonces todo lo contrario Esto exactamente es igual A desilusionarse Cuando tú comienzas a ver Todo lo malo de esa persona Cuando comienzas a ver Todos los comportamientos tóxicos O dañinos de esa persona Hacia ti Tú te vas a desilusionar Ahora resulta que la mente Nos hace una grandísima mal pasada Tapa todo lo malo de una persona Con los recuerdos bonitos de antes Y hace que sigamos enganchados Con esa persona Que sigamos teniendo dependencia emocional Nos mentimos nosotros mismos Pensamos que todo va a volver a ser Como era antes Y no es así Cuando la relación fracasó Ya fracasó Cuando esa persona se mostró Como en realidad era No vas a conseguir Que seas la persona del principio Quizás fingió Y debes desilusionarte No te olvides de esta palabra Desilusión Eso es lo primero que necesitas Para poder salir de una relación tóxica O dejar a alguien Y como yo lo llamo Es ver la realidad Cuando tú ves la realidad Ves a esa persona Como en realidad es Comienzas a desilusionarte Y este proceso De alejarte de alguien Se hace mucho más fácil Porque ahí entra La herramienta del contacto cero La distancia y tiempo Si tú ya no quieres Estar con esa persona Porque te desilusionaste La sacas de tu vida Y pasa el tiempo Te sanaste Sonó muy fácil ¿No? Y no es tan fácil Pero funciona así Y si tú estás viendo este video Hasta este momento Ahora sabes el secreto Para dejar de querer a alguien Para luchar contra la dependencia emocional Y es la desilusión Cuando una persona Se desilusiona de verdad Ya no quiere volver con esa persona Ya no quiere estar con esta persona Y no hay retorno No hay nada que pueda hacer Que tú te vuelvas a ilusionar Y justamente en un capítulo de mi libro Hablo sobre eso El sistema automático de retirada Así lo llamo yo Cuando una persona Que me gusta Con la cual paso muy bonitos momentos Que estoy enamorado O ilusionado Me falla Automáticamente Yo me desilusiono Dejo de ver Todo lo bonito Que tiene esa persona Y se me cae al piso Es como si esa cara De esa persona Se fuera cayendo en pedacitos Ya no me gusta No quiero besarla No quiero estar con ella No quiero verla Quiero huir Ese es mi sistema Automático de retirada Y me ha funcionado Muy bien hasta ahora Y te repito Idealizar No es el problema Nos pasa a todos Idealizar es lo mismo Que ilusionarnos Comenzamos a ver algo maravilloso Algo que no conocíamos O algo que habíamos olvidado Entonces comenzamos a ser felices Y si esta persona nos falla Lo que tenemos que utilizar Es todo lo contrario Desilusionarnos Y como en todos los videos Te vuelvo a recordar Que tu mereces Una persona sincera Desde el principio Hasta el fin De la relación Que te ame Que te quiera Que te respete Que te haga sentir importante ¿Por qué? Porque tu te lo mereces Y si te gustó este video No te olvides De regalarme un like Compartirlo En tus redes sociales Suscribirte al canal Activando la campanita Para recibir una notificación Cada vez que subo Un nuevo video Y si quieres saber Acerca de las sesiones De coaching Puedes hacerlo Pinchando este enlace Y te dejo Estos dos videos sugeridos Pinchando este enlace Pinchando este enlace